Son tiempos difíciles, pero somos la única esperanza de la Tierra. Contemplad, una reunión de guardianes nuevos y veteranos. Vale, escuchad. Sois todos una panda de inútiles, pero por desgracia sois lo único que tenemos. Han atacado nuestro hogar. Estuve allí. Luché para detener la matanza. Venían sin parar y yo me los cargaba. ¿Para qué mentir? Estuve magnífico. A pesar del sacrificio de muchos nobles guardianes, lo perdimos todo. La Tierra. La ciudad. Nuestro hogar. Así que todo perdido. Vuestras cosas, mis cosas. Principalmente, mis cosas. Ahora conocemos a nuestro enemigo. Su nombre es... ¡Gael! O Gorka, Goyo, no sé. Era algo con G. ¡Gol! Acudís a mí en los momentos de crisis. Pero esta batalla no es solo mía. Por lo tanto, si no os veo pelear, os mataré yo mismo. Es hora de vengar esta injusticia. Ese es nuestro deber como guardianes. En el peor de los casos moriréis. Pero, ¿quién sabe? Quizá no. Así que os digo. ¿Quién va a luchar conmigo? ¡Sí! Venga, ¿en serio? Vaya. Ha sido muy inspirador. Además, habrá un montón de botín. Sí, ¿ves? Esto es otra cosa. ¡Sí! Reserva y consigue acceso anticipado a la beta. ¡Suscríbete al canal!